Como fue anunciado por el gobierno del estado, desde hoy las playas del Puerto de Progreso serían reabiertas y los comerciantes, así como empresarios, ven como una esperanza a esa medida, ya que desde el cierre por la contingencia del coronavirus, la crisis económica los golpea fuertemente. El malecón del Puerto de Progreso se encuentra prácticamente vacío, y es que la mayoría acató la solicitud de no permanecer en la playa, la cual, por cierto, continúa cerrada con cinta. Los comerciantes esperan un repunte de hasta el 80% en sus ventas. Tendríamos más recursos para el sustento de la familia de nosotros. ¿Cómo se le está pasando en esta época, en esta temporada, que las playas están cerradas? Muy difícil, muy difícil porque pues tenemos que pagar luz, agua, no nos están condonados a nada de eso, y pues no tenemos ni un apoyo de nada, no hicieron ni siquiera empleos temporales, así que digamos, achapiar calles, barrer calles o algo. Muy bien, porque se reactuarían las ventas, porque han estado muy bajas las ventas, pues no hay ventas, no hay mucho trabajo. ¿Cuál es la dificultad que se están pasando ustedes los comerciantes por este cierre de playas, señor? Que no haya afluencia de gente, de visitantes. Solicitaron a los visitantes continuar con las reglas y evitar aglomeración de personas, ya que la reactivación será un impulso para recuperar sus ganancias. Imágenes Luis Etina, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.